¡Hola chicos y chicas de YouTube! Yo soy Anemilia del canal TV Anemilia. ¡Hola mis youtubers! El día de hoy estoy súper, pero súper, pero súper, pero súper aún más emocionada que en un vídeo normal ya que estamos en estas épocas tan bonitas que lo más lindo es dar y aquí tengo muchos y muchos juguetes que se los vamos a estar dando a niños y niñas que los necesitan. ¿Qué tal si me acompañan en esta hermosa aventura? ¡Let's go! Bueno pues chicos, ya hemos llegado al lugar donde vamos a iniciar este recorrido de dar regalos a niños y niñas que los necesitan. Vean esto. La cajuela está llenísima y de hecho están apuntando hacia allá. Tal vez no los alcanzan a ver, pero tuvimos que bajar los asientos de atrás para que cupieran todos de que llegan hasta, hasta el fondo. ¡Uy! Y miren aquí una coladita por aquí que es Nancy de TV Anemilia. No, son juguetes súper, súper lindos. Estamos en shock. Hay bellys, hay nenucos, hay nancys. Y pues bueno, creo que ya, ya tengo que bajar y decirle la sorpresa. La organización de este video va a ser así. Ya preguntamos y en una casa que está a tres casas de la que estamos estacionados para que no nos vean, viven dos niñas. Y entonces nuestra idea es darles sus juguetes y preguntarles si conocen a más niños y niñas que vivan por aquí para darles a todos su juguete. Esperemos si todo resulte como queremos. No voy a hacer que no conozcan a nadie. No, yo creo que sí, yo creo que sí. Si no, ahí vemos cómo nos le ingeniamos. Ya sé que aquí podemos encontrar a muchas niñas que les vamos a poder dar sus juguetes y hacerlos muy felices. ¿Cómo se llaman? Valeria y Sofía. Valeria y Sofía. Muy bien, Valeria y Sofía. ¿Cómo están? Eres muy bonita, Valeria. Y tú también, Sofía. ¿Tú sí hablas, Valeria? Las dos. A ver, díganme algo. Quiero escucharla. ¿Su voz? ¿Queremos escuchar su voz? Ajá. Bueno, Sofía y Valeria, les tengo una sorpresa. ¿Quieren verla? Aparte de esta. Vengan, vengan conmigo. Vengan, denme la manita, denme la manita. Vengan, 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 vengan. ¡Vengan la manita, vayan! Síganme, 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 síganme. Ok. A la cuenta de... Una, dos, tres. ¡Guau! ¡Guau! Pueden escoger el juguete que ustedes quieran. ¿Cuál quieren? Vean, aquí hay Belis, aquí hay nenucos, aquí hay Nancy. ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres, Valeria? A ver, Sofía, te lo necesitan. Valeria, ¿tú quieres este nenuco de aquí? A ver, mira, ella rápido, supo lo que quiere. ¿Te gusta? ¿Ese quieres? ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Súper! ¡Qué hermoso! A ver, Sofía, pero tú... ¡Ay, ya te escuché! ¿Y tú cuál quieres? A ver. ¡Uy! ¡La cabeza del pinipón! ¡Oh, es una gran elección! ¡Muy bien! ¡Dame un abrazo! ¡Y ya la escuchamos su voz, ya la escuchamos su voz! ¡Súper! Pues sí, me vi con tu hermana. ¡Gracias! ¡Súper! ¡Emilia Tubers! Pues ya hemos dado los primeros dos juguetes a dos niñas que se llaman Sofía y Valeria, que son unas súper Emilia Tubers. Y realmente, antes de venir a esta casa, nosotros ya le habíamos avisado a la mamá que íbamos a venir, pero de ahí en fuera no sabemos, no conocemos a nadie más por aquí, entonces les voy a preguntar si conocen a más niños y niñas que les pueda dar juguetes y alegrarles el día. ¡Aquí nos, quién está! Entonces, ¿conocen a alguien más a quien le podamos llevar más regalos? ¿Sí conocen? ¡Sí! ¿Sí? ¿Nos van a llevar? ¿Para que otros niños también sean felices? Ajá. ¿Nos guían ustedes? ¡Vénganse, vénganse! Ustedes nos dicen a dónde vamos. ¿Listo? ¡Ahora sí! Ya hemos llegado a la segunda casa que ellas nos recomendaron y veo que hay varias niñas, pero me voy a bajar yo para que no las vaya a ver ustedes y se queden como, mmm, ¿por qué vienen en ese carro mis primas? Así que, a ver. Listo, vamos, vamos. ¡Ven, baja conmigo, mamá! ¡Qué emoción! ¡Hola! Sí, aquí las estaba viendo. ¡Ay, está llorando! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga! ¿Cómo te llaman? ¡Bien! Díganme ustedes dos también. ¡Ay, pero cómo te llaman! ¡Hola! ¡Ay, tú también! ¡No lloren! ¿Cómo están? ¡Guau! ¿Cómo están? ¡Son muchos! ¡Sí! ¿Cómo han estado? ¡Sí! ¡Se lo esperaban! ¡Ay, tú también! ¡Hola! ¡Hola! A ver, ¿cómo se llaman? Díganos sus nombres, a ver. Naima. Todos quieren saber cómo se llaman. Naima. ¿Tú? Bania. Bania. ¿Tú? Y Ani. ¿Y tú? Melania. Melania. Bueno, bueno. ¿Y ella? ¿Te olvidaste? Miranda. ¿Y Miranda? A ver, a ver. ¿Y un chiquito? ¿Tenemos un chiquito acá? A ver. Oye, tú también, ven, 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 ven. Ven tú también. Porque les tengo una sorpresa a todos ustedes. Aparte de que estoy aquí, les tengo otra sorpresa. Así que, ¿me siguen? Vengan, vengan. Síganme, síganme. ¿Están listos? Díganme si sí o si no. Sí. Ok. Una, dos, tres. Agarren un juguete cada uno. ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? ¿Hay velis? ¿Hay neelucos? ¿Cuál quieres? ¿Tú quieres la Nancy? Este bien, Emilia. Ok. Yo quiero la de ella. Es una lección esa. Yo quiero la de ella. ¡Wow! ¡Wow! Yo se los paso, yo se los paso. ¿Este quieres tú, chiquito? Yo. Súper. ¿Tú? Es tuyo. Mentira. Es grande, fuerte. Es tuyo. ¿Qué tal? Él quería que le dijeras. Padrísimo. Bien. ¿Tú quieres ese? Vean lo que agarró, está increíble. Es un castillo. Ella quiere esta Nancy de Spa. Ten, ten, ten. Está muy pesada. Está más grande que ella. Está más grande que ella. ¿Tú qué quieres? ¿Este nenuco? Pues bueno, chicos, ya tienen todos un juguete. ¡Súper! ¿Les gustó la sorpresa? Sí. ¿Se la esperaban? No. Así que, bueno, pues, chicos, disfrútenlos mucho, aprovechando que estas épocas son de mucho amor, paz y alegría, ¿va? Súper, súper. Pues ahora jueguen todos. ¡Ay! ¿Tú también quieres un juguete? Sí. Ten, Christopher. Ni uno se queda sin juguete, así que disfrútenlos todos juntos, ¿va? Sí. Ellos dos van a poder hacer equipo. ¿Crees que es el equipo? Claro. Claro. Sí, de nada. No jueguen a las dos. ¡Ay, qué hay! ¡De nada! Bueno, Valeria, Sofía, muchas gracias por habernos acompañado en la segunda casa y por recomendarnos a sus primitas y sus primitos para ir, así que ellas se quieren quedar a jugar aquí. ¡Adiós! ¡Adiós! Muy bien. Bueno, bajen, bajen a jugar. No se queden atrás ahí. Vayan a enseñarles sus juguetes. Sí, ya se la van a pasar súper bien. ¡Súper! ¡Adiós! Gracias a ustedes. ¡Bye! ¡Bye! ¡Adiós, lindas! ¡Bye! Estuvo precioso. Aparte, los niños súper lindos. Unas lloraban. No, 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 no. Me encantó, me siento súper, súper bien, pero ahora queremos andar por esta colonia y ver si encontramos a niños en la pasada y ya decirles, ven, ¿quieres un juguete? Ven, aquí está. ¡Ay, estás emocionada! ¡Claro! Estoy súper emocionada de verlos, por supuesto. Me emociono muchísimo y me emocionan los juguetes y sus caritas y que lloren y que vean todo lo que trae dentro el juguete y me encanta eso. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, ¿me conoces? No. ¿Puedo darle un regalo a su hija de Navidad? Sí, cómo no. Perfecto, ok. Ven, ven. Gracias. Ven, ven, vamos. Gracias. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? No tenemos Nancy's, Finipons, Unbelly. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? Escoge uno. ¿Ves? Este tiene pelitos. Esta. Ok, la primera. ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Felicidades! Que la disfrutes mucho, ¿va? Perfecto, te acompaño a tu casa. Muchas gracias, Yaya. Escogió su regalo. ¡Ay, muchas gracias! Ya me conoció. Ya me dijo, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Gracias. No, a ustedes. Adiós. Que les vaya bien, que Dios los bendiga. Gracias. Yo vi a esa niña muy sentada y viendo TikTok. Yo sabía, yo la vi y dije, esa niña es tiktokera. Porque estaba así, luego le hacía así. Dije, ok, ok, te veo, te voy a preguntar. Fui y le pregunté a sus abuelos, que primero le dije a su hija. No, no, no. Era el abuelo y me dijo, claro, claro que sí. Ya vimos otra casa donde hay unas niñas y les voy a preguntar si quieren regalar. Aquí voy a preguntar yo. ¡Ven, Elinia! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Ven, Elinia! ¿Cómo está papá o mamá? A ver, háblale a papá o a mamá. Quiero hablar al papá. Quiero ver, quiero hablar al papá o a la mamá. ¡Corran, corran! ¡Ven, Elinia! ¡Está muy bien, Elinia, Camila, Elinia! ¿Cómo estás? ¡Pero por favor, ven, Elinia! ¿Cómo estás? ¿Y dónde están sus papás o mamá? Ahorita vienen. Muy bien, muy bien. A ver. ¡Hola! ¿Cómo te llamas, Elinia, amor? ¿Cómo están? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo te llamas? ¿Ya ya te viene a tele? ¡Súper! ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? A ver, ¿tú cómo te llamas? ¿Tú? ¡Ven, Elinia! 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 Cada uno, ¿ok? Y me preguntan, yo se los voy a dar, ¿está bien? ¡Una, Dos, Tres! ¡Wow! ¡Qué muy bien! ¡Woo! ¡Oh, my God! ¡Este, este, este! ¡Uno, uno cada uno! ¡Uno cada uno! ¡Sí, de detrás quiero esta! ¡Agárrala! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Uno cada uno! ¡Yo quiero aquí! ¡Muy bien, te lo puedo hacer! ¡No, no quiero mejor! ¡No, no quiero! ¡No está, no, ya está, ya está! ¡Ok! ¡Ya está! ¡Ven, ven, ven! ¡No quiero aquí! ¡No, yo pidí a 6, 6, 6! ¡Ven, ven! ¡Y uno, dos! ¡Sí, la verdad! ¡Ven! ¡Y en que tracitaremos! ¡Sí, ven! ¡Y, ven! ¿Tú también quieres? ¡Wow! ¡Súper! ¡Va a bajarse, va a bajarse! ¡A ver, niño! ¡Es que esta caja! ¡Ay, no! ¡Mejor te lo tengo! ¡No, ya son todas! ¡Tan! ¡Está más grande que tú! ¡Sí, vale! ¡Está más grande que tú! ¡Uy, ya te diste cuenta! ¡Wow! ¿Están felices? ¡Sí! ¡A ver, quiero oír sí! ¡Una, dos, tres! ¡Sí! ¡Eso! 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 ¡Y a mí sí que se ha portado muy bien, ¿verdad? ¡Eso! ¡Disfrútenlos mucho y pásensela muy bien, ¿ok? ¡Adiós, lindas! ¡Emilia! ¡Eh, si se puede tomar una foto! ¡Claro, ven! ¡Ven! 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 ¡Bien! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡No manches! ¡Mi regalote, mi regalote! ¡Es mío! ¡Mi regalote, mi regalo! ¡Te conozco! ¡Es mío! ¡Ese! ¡Sí, joder! ¡Te dijo a la mujer que me tiene que ir a hacer! ¡Este es la que sale en la tele! ¡Yo ustedes! ¡Yo, qué sé! ¡Yo, qué sé! ¡Sí, yo, qué sé! ¡Las pinturas de la vale son de verdad! ¡Sí! ¡Me querían que me diera esa! Mira, ya se tiene palos con polenta en la boca, ¿lo oye aquí? Es porque sale en la tele. Mami, esto sale en la tele. ¿Qué es lo que tiene su macarillazo desde para acá? ¿Aquí haría la estrella? ¡Papita! ¡Li espectacular, para ver, son de verdad! Adiós, Emilia, gracias. Ándale, muchas gracias a ustedes. Adiós. No apañaron, ¿por qué se vinieron de uno, ustedes? No, mamá, ¿qué dijo el señor? Dijo la señora. Guau, cómo salieron niñas y niños de esta casa. Bueno, niñas y un niño. Y todos agarraron. O sea, ya solo quedan siete juguetes. Sí. Siete juguetes nada más. O sea, de todos los que traíamos, estoy en shock. O sea, sí les han gustado mucho. Y sí, se han sentido, o sea, se ven felices, muy felices. Pero bueno, veamos otras siete personitas a las que les podamos dar los siete juguetes que quedan. Ven. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola. ¿Cómo te llamas? Marielena. Hola, Marielena. Hola. ¿Sabes quién soy? Ana Emilia. Sí, soy Ana Emilia. Oye, ella es tu mamá. Sí. ¿Le puedo dar un regalo? Ok, te tengo un regalo. ¿Quieres un regalo? Sí, sígueme, sígueme. Vas a escoger el que tú quieras. Uno, ¿va? Sí. Escoge el que tú quieras. Ve, aquí hay velis. Acá hay una casa de pinipón, hay nenucos, hasta está la muñeca de Ana Emilia. Exacto. ¿Cuál quieres? Esta. La muñeca de Ana Emilia. Muy bien. Qué suerte, pues disfrútala mucho, ¿ok? Gracias. Súper, bye. Y diéntete con ella, María Elena. Adiós. Bye. Hola. 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 ¿Cómo te llamas? Blanca. Ah, muy bien. Eres su hermana. No, es mi amiga. Ah, tu amiga. Muy bien. ¿Y tú, chiquito, cómo te llamas? Es tímido. Es tímido. Pues probablemente te guste una cosa de las que traigo. Mira, ven, ven, ven. Ven, con cuidado, con cuidado. Cuidado ahí. Mucho cuidado. Dale la mano. Sí, ayúdalo. Eso. Ahí ya. Eso, ven, ven, ven. Ahora sí, ven. Ven, ven, ven. Yo creo que sí va a haber algo que sí le va a dar. ¿Te gusta este? ¿Te gusta este? ¿O este de la granja? Ay, es cierto. ¿Cuál te gusta más de estos dos? Ay, este. ¿Cuál te gusta más, mi amor, de esos dos? Escoge. ¿Cuál te gustaría a ti? Dime. ¿Cuál te gusta más? Es tuyo. Ah, es como una elección. Ah, es tuyo. Eres tuyo. Listo. Adiós. Adiós. ¿Y mi amor? Es mi amor. Mamá. ¿Sí? Sí, que si sois la mamá de Emilia. Sí, sí somos. Sí soy. Ajá. Pues bueno, disfrútenlos mucho, ¿ok? Bye. Bye, hasta luego. Muchas gracias. 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 ¿Me puedo tomar una foto con la niña? Claro. Sí. ¿Nos puede tomar la foto, por favor? Sí. Esa niña, en cuanto vio que estábamos cruzando en el carro, ya sabía quiénes éramos. No nos necesitó ver la cara, conoció el carro. Luego, su amiga, que era la muchacha, se emocionó también. Al igual, el niño chiquito me dijeron que era penoso, pero él pidió los juguetes y dijo, ese quiero, ese. Awww. Chiquito y todo, pero tenía decisiones, se le gustó. Y todavía quedan algunos, ya poquitos igual, pero algunos, yo creo que unos dos lugares más, o uno, si es que son muchos. Claro. Pues acaban. Vengan, vengan. ¿Cómo están? Bien. ¿Saben quién soy? Emilia Tuve. Sí, soy la de Emilia. Bueno, les tengo un regalo. Así que vengan, vengan, síganme, es aquí, es aquí. Esa, esa, esa. Ella siempre veía su video. Sí. Súper, y mira. Muy bien. Muy bien. ¿Te gustó? Muchas. Si no, a ustedes, adiós. Adiós. Bye, lindos. Disfrutenlos mucho. Sí. De nada a usted, señora. Gracias. Señora. Señora. ¿Le puedo dar un regalo a su hija? Sí, ok. ¿Ven? ¿Cuál te gusta? A ver, Emma. ¿Un bebé o este? Otro de acá. ¿Cuál te gusta? Lina, Emma. Ese. ¿Ese? Ese. ¡Uy! ¡Uy! Este está lindo. Está lindo, Emma. Muy bien, Emma. ¿Estás camisa? Sí, ¿estás camisa? Sí, muy bonita. Qué lindo. Chicos, pues ya quedan súper poquitos juguetes. Creemos que ya solo nos va a quedar una locación. Así que veamos los últimos afortunados. Vamos, vamos. Vi una niña. Disculpe, señora. Señora, ¿le puedo dar un regalo? Sí. Súper. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Mira, Samantha? Anda. ¡Ten! ¿Es para ti? No, a ti. Disfrútalo mucho, ¿ok? ¿Te gusta? Ve, es un bebé y tiene un baño y todo para que juegues con él. Disfrútalo. Allá para allá para con el señor, mira, con el joven. Allá, mira, hazlo así. Adiós, dile. Adiós. Hola, dile. ¡Mira! ¡Ah! ¿Quieres un juguete? Hola. Ten, mira. Este es el último que me queda y va a ser para ti. ¿Me puedo tomar una foto? Claro. Bueno, voy por internet. Gracias, reina. A ti. Ah, le di un regalo, señora. ¿Está bien? Gracias. No, gracias. ¿Pero quieres tomar una foto contigo? Ah, súper. Bueno, pues, chicos, hemos concluido con esta hermosa, hermosa aventura. A mí ver la reacción diferente de cada niña, cada niño y lo mejor de todo es ver la cara de felicidad. Porque, obviamente, en estas fechas es súper importante dar, pero también el recibir. Y para mí, el recibir esa sonrisa de cada uno de ellos fue un regalo perfecto para mí. Así que, bueno, pues, chicos, espero que les haya gustado este video. Den like, no dislike, suscríbanse, activan la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video como este. Y, cajuela vacía, poder, EmilioTuber. Bye. Bye.